Y le pregunto al pueblo de México, ¿usted está contento con el desempeño de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia? Porque hemos visto un descongeladero de cuentas de puro delincuentazo, pero eso sí, mire, de los de cuello blanco, delincuentes de esos grandes, delincuentes machuchones, estamos hablando de billones y billones de dólares, ni siquiera de pesos, esta situación, amigos, que es una vergüenza que se hable de nuestro país y que se ponga la corrupción hasta arriba, ¿no? Como en características. ¿A quién cree usted que representa realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Urge que se reforme, sí o sí, por completo el Poder Judicial, las leyes también? ¿O usted qué opina? Porque resulta ser que un tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de captura, una de las órdenes de captura en contra de esta conductora, Inés Gómez Montt, que fue girada desde octubre del 2021 y esto por la supuesta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada. Por 12 millones de pesos. Eso es aparte, ¿no? Hay otros delitos, lavado, peculado, hasta Osorio de Chong sale embarrado. Julio Cerroa, este periodista, proporcionó la dirección de esta mujer prófuga de la justicia, donde se habla, pues está ahí resguardada, junto con su buscado esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga. Se supone que esta es vecina también de Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna, allá en Miami y ya exhibieron los documentos. ¿Usted cree que lo que le pagaba Salinas Pliego a esta mujer por conducir sus programas en TV Azteca, realmente le alcanzaba para darle a su familia y darse ella ese estilo millonario de vida? ¿O es una burla y eso tampoco le importa al poder judicial? Ni con los millones del marido se la daban la gran vida. Tenían que recurrir a estos negocios turbios porque, mire, estos son los encabezados de algunas publicaciones. Las autoridades califican como un milagro de Semana Santa el que Inés Gómez Montt se haya quedado sin esta orden de aprehensión. Aquí dice Fernando, jueces corruptos dejan sin efecto la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía en contra de Gómez Montt. Esta situación, pues que se ve muy descarada, dice Gion, lo del amparo a Inés Gómez Montt no es para tumbar el caso, no aún. Es un amparo para efectos, para efecto de que el juez reponga el procedimiento y vuelva a analizar si gira o no la orden de aprehensión. Además cuenta con otra orden, incluso se hablaba de que eran cuatro. El caso sigue, aquí comenta Gion, pero lo que sigue también es la impunidad y esos personajes que vemos todavía y aún en tiempos de gobierno de la 4T, siguen cobijados por la corrupción, por la impunidad. Amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal. ¡Aforra te saluda! Gracias por estar una vez más aquí, yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte a donde quiera que se encuentren. Y pues continuamos con la información, amigos, esta situación, pues que al parecer hay ahí cosas más oscuras de las que uno pudiera llegar a pensar, ¿no? Esta actriz conductora de TV Azteca, que definitivamente pues ya tiene casi dos años, ¿no? Escondiéndose, que si estaba en Chiapas, que si en Ciudad de México, que si en República Dominicana. No, hombre, o sea, no, no daban. Luego ya se filtra la supuesta dirección. Hay quienes dicen, pues hasta estuvieron ahí afuera de la casa de esta mujer, de la mansión de esta mujer. Pero bueno, en nuestro país, ¿qué está pasando? El tribunal anula, un tribunal anula orden de captura contra Inés Gómez Montt por este delito. ¿De qué fue acusada esta presentadora? Pues de participar en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta es una de las órdenes que se giró y se dejó sin efecto la orden de captura contra la actriz Inés Gómez Montt en el 21, en octubre, su presunta responsabilidad de fraudación fiscal por 12 millones de pesos, lo que se le está adjudicando. Esta situación, amigos, pues que todavía no termina, pero derivado del análisis jurídico, los magistrados coincidieron que el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Alberto Torres Villanueva, no precisó la conducta en la orden de aprehensión que libró, un aspecto que debió agotarse, ¿no? Hay todavía otro tema en el cual hondar en respecto a esta pareja, y que, bueno, mientras no haya un final en este caso, pues no vamos a saber a ciencia cierta todo lo que está pasando. Mire, aquí hay otra nota, que esta es con un día de diferencia, a la que les mostraba de Sin Embargo. Tribunal ratifica amparo a Inés Gómez Montt, ordena girar nueva orden de aprehensión. Tribunal colegiado ratificó este amparo que invalidaba la orden de aprehensión librada contra Gómez Montt por este mismo delito, la defraudación de más de 12 millones de pesos. Pues traen ahí un lleva y trae, ahora para acá, ahora esto, lo otro, y se habla de que incluso la conductora podría alegar ante la justicia mexicana que padece algunas enfermedades derivadas. Pues de todo este proceso, este viacrucis que estaría llevando la conductora de que está enferma, que es lo que se sabe, pues hablan principalmente de un tumor en la cabeza que necesita de manera urgente, según el canal de YouTube del periodista Jorge Carvajal, dice que está siendo afectada por problemas de esta índole, que necesita una cirugía para que le puedan extraer este tipo de tumor, que la actriz podría solicitar que la dejen en paz por estos motivos, motivos de salud. Pero mire, la suegra de, ex suegra de Inés Gómez Montt había ventilado cosas realmente turbias en cuanto a el esposo ahora de esta mujer, mismo que también está involucrado en estos delitos mencionados, Víctor Álvarez Puga. El oscuro pasado de Inés Gómez Montt, que incluso han revelado que el esposo la engañaba hasta con otros hombres, y pues eso también podría adjudicarse a los problemas que tiene la actriz, o sea, que no solamente sean las cuestiones de cuentas pendientes con la ley, sino también todo lo que ha sido su vida al lado de este hombre. La ex suegra de Inés Gómez Montt habla del oscuro pasado de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta señora incluso también había mencionado que el paradero de esta mujer llegó a decir que estaba en Chiapas, que estaba en Ciudad de México, que había gente todavía inmiscuida en el gobierno que le estaba apoyando. Este hombre, que ahora es el esposo de Gómez Montt, Manuel Álvarez Puga, tiene acusaciones de privación de la libertad e incluso de haberle arrebatado la vida a una mujer. La señora Tita Bravo, quien es madre de Javier Díaz, quien también es a su vez padre de cuatro de los hijos de Inés Gómez Montt, dio una entrevista donde asegura que además de tener estos delitos de lavado, delincuencia y peculado, Puga también privó de la libertad a menores de edad y que reclutaba mujeres incluso para presentárselas a varios hombres. Esto es un asunto delicado porque estaríamos hablando de trata. Detalla también que este hombre tuvo problemas legales con una de estas mujeres a las que forzaba a estar con hombres en Tusclá Gutiérrez y que como venganza mandó privar de la libertad al hijo de una de estas chicas. Estas son las acusaciones de la señora Tita Bravo. Habrá que investigar si hay algún antecedente de estos delitos allá donde ella lo menciona. Pero como siempre, amigos, ustedes tienen la última palabra. Déjenme conocer su postura referente a este tema. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el momento del video, hasta el final de este video. Gracias por siempre apoyarnos, suscribirse también. Ahí si todavía no lo hace, lo invito a que lo haga, que se suscriba ahí en la cajita de los comentarios. También déjenos su opinión que como siempre va a ser la más valiosa. Yo me despido que estén disfrutando de estos días en compañía de sus seres queridos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y ya saben, tenemos una cita. Aquí los espero en el siguiente video.